Amigas Una maldición Y casi pierdo la razón Ahora solo dime la verdad Sabes que lo sé Y aún así solo puedes fingirte haces la víctima Sabes que lo sé Reconoce tu error de una vez No seas tan tínica, no seas tínica Todos mis secretos siempre te los conté Ya dame la espalda, me engañabas con él No trajes de mi carro, que lo sabes muy bien Amigas ¿Para qué? De tus mentiras de verdad me tragué Y yo estaba ciega, fue sentí, confié Sabías que era mío, pero estás con él Amigas ¿Para qué? Vete de aquí, deja la falsedad Que lo tuyo es más mentir que hablar Ya no tienes nada que decir No tienes nada que decir Yo por su amor ya no voy a luchar Si con ese hombre te puedes quedar Algún día te hará lo que me ha hecho a mí Lo mismo que a mí Sabes que lo sé Y aún así solo puedes fingirte haces la víctima Sabes que lo sé Reconoce tu error de una vez No seas tan tínica, no seas tínica Todos mis secretos siempre te los conté Y al darme la espalda me engañabas con él No trajes de mi carro, que lo sabes muy bien Amigas ¿Para qué? De tus mentiras de verdad me tragué Y yo estaba ciega, fue sentí, confié Sabías que era mío, pero estás con él Amigas ¿Para qué? Amigas ¿Para qué? De tus mentiras de verdad me engañabas con él Y al darme la espalda me engañabas con él No trajes de negar lo que lo sabes muy bien Amigas ¿Para qué? ¿Para qué? De tus mentiras de verdad me engañabas con él Y al darme la espalda me engañabas con él No trajes de mi carro, que lo sabes muy bien Amigas ¿Para qué? De tus mentiras de verdad me tragué Y yo estaba ciega, fue sentí, confié Sabías que era mío, pero estás con él Amigas ¿Para qué? De tus mentiras de verdad me engañabas con él Y al darme la espalda me engañabas con él No trajes de negar lo que lo sabes muy bien Amigas ¿Para qué? De tus mentiras de verdad me tragué Y yo estaba ciega, fue sentí, confié Sabías que era mío, pero estás con él Amigas ¿Para qué?